¡Hola amigos! ¡Buenas noches! Bienvenidos al Inversial. Les saluda Elianta Quintero. Comenzamos invitándoles a que esta noche a las 11 no se pierda una entrevista especial con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Tivisal Lucena, quien conversará con Margarito Aropesa a solo hora de las elecciones municipales de este 8 de diciembre. En otras informaciones les contamos que la alcaldía del municipio de Girardot de Maracay, en el estado de Aragua, otorgó un reconocimiento a la campaña de Noticiero Benevisión El Buen Venezolano por soporte a los valores ciudadanos. Pedro Bastidas, alcalde de ese municipio, destacó la labor de todo el equipo de Noticiero Benevisión y de la campaña El Buen Venezolano conducida por Endrina Yepes. La distinción reconoce el enriquecimiento de la comunicación responsable que se logra gracias a esta campaña. La rectora principal del CNE, Sandra Oblitas, informó que el 99,8% de las mesas electorales están instaladas en todo el país. Oblitas, además, anunció una averiguación administrativa a un semanario por presuntamente haber incurrido en cinco ilícitos electorales. El CNE, Carabobo, informó que ya fueron instaladas las 2.942 mesas que estarán dispuestas este domingo en los 658 centros de votación de la entidad. También en el estado de Aragua, el CNE logró la instalación de 2.300 máquinas electorales. Además, realizaron de manera exitosa las pruebas de conectividad. En Táchira, el CNE confirmó la instalación del 100% de las mesas en la entidad. Rechazó la estrategia de la mesa de la unidad denominada Vote y Quédate, que llama a los electores a permanecer concentrados en las escuelas este domingo. En Nueva Esparta, el almirante Ángel Belisario, jefe del Plan República, confirmó la instalación del 100% de los 230 centros de votación habilitados en la región. El alcalde Antonio Ledesma hizo un llamado a los venezolanos a ejercer su derecho al voto y así fortalecer la democracia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realiza a esta hora una reunión en el Palacio de Miraflores como parte de su equipo de gobierno, donde se esperan nuevos anuncios en materia económica. El diputado Edgar Zambrano espera el pronunciamiento sobre la decisión de otorgarle medidas humanitarias al comisario Iván Simonovic y a otros prisioneros y exiliados. En Anzuátegui, el mayor general Eber García Plaza, ministro de Transporte Acuático y Aéreo, en compañía de Nicolás Maduro Guerra, inauguró la primera fase de la ampliación del aeropuerto internacional José Antonio Anzuátegui. En suble enfermera del hospital Chiquinquirá, protestaron en rechazo a la detención de las dos enfermeras que están siendo investigadas por el rapto de tres bebés. El ministro de Transporte, Terrestre Imangueltrude, inauguró el elevado de los dos caminos aquí en Caracas. Durante el evento, el canciller y presidente de Corpo, Miranda Elias Jawa, aseguró que no es posible coordinar obras con el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, ni con el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz. La concejera Andrea Tavares pide a los venezolanos reflexionar sobre la importancia de su participación en las elecciones municipales. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reiteró que el Ministerio Público investiga si el apagón registrado el lunes fue producto o no de un sabotaje. Estudiantes de Educación Superior reiteran el llamado a ejercer el sufragio este domingo. Aseguran que trabajarán en defensa del voto. En Lara, el ministro del Turismo, Andrés Cizarra, reinaugurará la flor de Hannover, obra del arquitecto José Fruto Pipas. El secretario ejecutivo de Resistencia Civil, Domingo Alberto Rangel, pide a los venezolanos que voten por quien quieran, pero que voten este domingo. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que las policías continuarán desplegando este fin de semana sus operativos habituales. El Partido Primero de Justicia realizó un llamado institucional a ejercer el voto. Realizaron operativos para enseñar a los ciudadanos cómo sufragar. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jaqueline Faría, encabezó la primera jornada de pagos de intereses de mora sobre las prestaciones sociales a 1.178 jubilados. En Táchira, trabajadores de la tienda El Tijerazo rechazaron la detención de algunos empleados y el decomiso de mercancía por parte del gobierno en los galpones de Valencia. El mayor general Eber García Plaza, ministro de Transporte Aéreo y Acuático, junto al gobernador del estado de Anzuate y Aristóbulo Estudis, y Nicolás Maduro Guerra, entregó dos nuevos barcos a la empresa Conferria en Puerto La Cruz. Ambos prestarán servicio hasta el terminal de Punta de Piedras en la isla de Margarita. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica buen tiempo para este fin de semana electoral. El ministro para el despacho de la presidencia mayor general, Wilmer Barrientos, llevó a cabo un plan de inspecciones a todas las casas de la Fundación Niño Simón. Un accidente ocurrió en el área de construcción del metro de Caracas en Las Mercedes. Una urba cayó y perforó un tanque de gasoil, lo que originó el cierre de la avenida principal de Las Mercedes. Asesinaron a un taxista de múltiples impactos de bala cuando hacía su servicio hacia Coche, que en Caracas presumen que el crimen ocurrió para robarlo. Autoridades sudafricanas informaron que el funeral de Neso Mandela iniciará el próximo 15 de diciembre. Entre tanto, los restos de Madiba fueron trasladados a un hospital militar de Pretoria. Amigos, muy buenas noches para todos. Nuestros queridísimos Chino y Nacho resultaron nominados por partida doble para premios en lo nuestro 2014. Mientras que la emperatriz de México, Thalía, ya tiene su estrella en Hollywood. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, hasta aquí el Imparcial también en Radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Pero antes recuerden que esta noche, a las 11, no se puede perder la entrevista especial con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisela Lucena, quien conversará con Margarita Oropesa a solo hora de las elecciones municipales de este 8 de diciembre. Este domingo, 8 de diciembre a las 6 de la mañana, comienza el mega operativo Democracia 2013 Elecciones Municipales. Un gran despliegue técnico y humano, con cobertura en todo el territorio nacional. Para informarles quiénes serán electos en cada uno de los 335 municipios del país, la Alcaldía Metropolitana y la Alcaldía del Distrito Alto Apuré. Unimos nuestra señal a las de las principales televisoras regionales de cada estado del país. Y al Circuito Melodía Estéreo. Democracia 2013 también estará en vivo por Internet. Desde cualquier lugar dentro y fuera de Venezuela, usted podrá acceder a www.noticierobenevision.net. También estaremos en las redes sociales, en Twitter, arroba noticierobv con el hashtag democracia2013 y en YouTube y Facebook con el usuario Noticiero Benevisión. Nuestros reporteros y corresponsales actualizarán la información de manera oportuna y verás, con completos reportes en una cobertura nacional sin precedentes. También tenemos para usted el site www.noticierobenevision.net slash democracia-2013 Somos más de 3.000 personas dando lo mejor de nosotros y trabajando para mantenerlos bien informados de este proceso electoral, potenciando para ustedes todos los recursos de Democracia 2013. Y lo más importante de este proceso, usted. Su participación marcará la diferencia. Lo invitamos a ejercer su derecho al voto como el buen venezolano y tener la satisfacción de haber cumplido con el país. Democracia 2013. Cuando se conozcan los resultados oficiales como es tradición, ustedes los verán de inmediato en la pantalla de Democracia 2013. Democracia 2013, nuestro operativo para todos ustedes, protagonistas de estas elecciones municipales. Gracias por ver el video.